La ministra Lina Paul llegó este lunes a la sede de la Fiscalía General de la República para pedir que se investigue el caso de una tortuga que fue encontrada en la playa El Sonte con 15 orificios de bala en su caparazón. Esto constituye un delito ambiental, un delito ambiental porque es una especie en peligro de extinción, porque es una especie protegida, pero porque además es un verdadero crimen el hacer esto con animales indefensos. El quelonio fue encontrado el pasado 22 de noviembre durante un recorrido realizado por técnicos del MARN que buscaban tortugas que aparecieron muertas en diferentes playas de la Libertad. Nosotros hicimos las investigaciones en la tortuga, cómo nos corresponde a la autoridad ambiental, nos hicimos acompañar de la Policía Nacional Civil y Ambiental y bueno, es precisamente a la Fiscalía General de la República a quien le corresponde deducir responsabilidades y saber quién es el responsable de este hecho. Las tortugas marinas son especies en peligro de extinción y están protegidas por ley desde el año 2009. ¡Gracias, baby!